Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 16 de Knack para Playstation 4. Estábamos en la... pues habíamos subido a la nave esta enorme de Víctor. Y vamos a darle caña, a ver si el hijo puta este que la está liando. Ya hay robots de estos maricas que no me gustan. ¡Uhh! ¡Histé! Vamos a ver si... esto se rompe seguro. Y vamos a seguir a ver cómo se desarrolla. No creo que le quede mucho al juego. Esperamos. Mira. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Pero qué cabrón! O sea... ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Y de dónde empiezo? Bueno, desde aquí. No pasa nada. ¡Bueno! Es que... es que... es que no puede ser. No, pues... Y me han matado antes por... ¡El payaso! ¡Está por payaso! ¡Ten cuidado de no tocar los rayos, Nat! Sí, sí, yo tengo cuidado. No tengo para convertirme en cristal de ese chulo. Encima tengo que estar esquivando a los putos rayos. ¡Ah! ¡Cristalito! ¡Uy! ¡Ah! ¡Más piezas aquí! ¡Ah! ¡Más piezas aquí! ¡Ah! ¡Uy! ¡Esa caja! ¡Ah! ¡Cristalito! ¡Nak el sigiloso ha vuelto! ¡Sí! ¿Para qué voy a hacer nack el sigiloso? ¡Así me va mejor! Bueno, ya no. Ya estoy aquí otra vez. Eh, ¡basta! Hala, ¡fuera! No, digo, no veo. ¡Hala, chaval! Me habían acorralado ahí. ¿Por qué? Es que me jode que tarde tanto. O sea, que tardan mucho en... No que tarde, sino que joder. Que te ponen mazo atrás en los putos controles estos. Ah, no. Hala. Los checkpoints, ¿no? Unos mamahuevos son los checkpoints. Tierra... ¡Uff! ¡Uff! ¡Me ha saltado! ¡Uff! ¡Me ha dado! ¿Qué pasa, tronquis? Pero aquí no hay nada, ¿no? Tío, un poquito ¡Ay! ¡Vaya viento! ¡Lucas, intenta no salir volando! ¡Ahí va! ¡Qué coño! Toma, por bocas ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, my God, ahí gol! ¡Ah, está avanzando! ¡Toma! ¡Qué cuestión! Esto es como, esto es, ¿qué hacía? ¡Hostia! Esto es un malo ¡Hostia! ¡Qué poder, pues! Hacen pupita, eh ¡Oh, pero, a ver! No veo cuando llega ¡Pero si he saltado, tío! ¡He saltado en su puta cara! ¡Ya estamos! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Ya la has liado! ¡Ha! No, 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 hijo de puta, no me iba a echar nada, vamos a seguir, vamos a seguir, mola, las mejoras que me han dado, mola mucho. Uy, esto, pues lo doy al botón, ah, vale, guay, nada, 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 más, esto es un ágil, bien, nada. Venga, ¿para qué? Pasar por los láser, así, ya está. Ni na, ni na, ni na. Uy, estos. No sé. Ololololó, venga, venga. Nada, aquí, palmas, palmitas. Te, 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 te. Uso de puta. Una, ¡ahí va! No me he dado cuenta de la puta de este. Y ahora, no, ah, no, desde aquí, bien, 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 hoy voy, me tiro, gilipollas, no, no pasa nada, uno para ti, otro para ti, ah, hostia para mi, hala. Ay, 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 vida, 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 vida. Venga, ahí. Paño, paño, paño. Ojo, que bien, maldita. matriz hola, la han destrozado mil pedazos no jodas no espera, que es lo que ha pasado todo parece estar de nuevo en su sitio pero ahora son míos se acabó el sigilo hostia, que se ha puesto todo vamos está de fucker total aquí el amigo a ver a ver a ver, ya la palmitas ha gustado ay, amigo hola, que hostia si hijo puta me ha pillado me ha dado una hostia que flipas palma palmitas trasca trasca da igual, da igual esa pared se rompe o tengo que ir por ahí no, esta pared se rompe dios, que cazo baúl no si no voy a conseguir nunca tener las 15 bueno si me lo paso 35.000 veces pues si no, no sé��osim porqué no sé no sé porqué Supongo que cuanto más gordo, menos aguantarán las cestas, eeeeh, hijo de puta, ala, estaba haciendo ahí el combo, me ha jodido, ostias, otra vez al principio, tío. Sí, pues ahora no puedo, ahora no podía estar arrastrando historia. Está ahí ya. Debían de tener prisa, se olvidaron de poner el suelo. Ah, tiene que haber algún dispositivo para los constructores de este palacio flotante. Ajá. Levitadores. Levitadores. Aquí está el truco. ¿Listo para probar? Tóngatelo, cojones. ¡Vamos, Knack! Knack, ni de mintador, ni pollas. Era lo... Ah, lo bestiajo. ¡Eeeeh, ey, ey, ey! Cuidado con donde pisas, Knack. Hay un buen trecho hasta abajo. Vete conmigo. ¡Vete conmigo! ¡Hala! ¡Joder! Me mato. Sí, sí. ¡Joder! Hombre, yo me la juego, pero vamos, como un campeón. ¡Qué tensión! ¡Por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora tengo que saltar. ¡Cómo mola! ¡Estos levitadores son geniales! Sí, son geniales. ¡Para ti, cabrón! ¡Que no te caes! ¡Oigo! ¡Una polla! ¡Toma! ¡A la mierda! Ya estamos otra vez, como hace un momento. ¡Ay, va! ¡Me he caído! Si es que cómo lo sabía. Por estar haciendo el puto mono. Venga, tal vez soy más grande y no puede ser. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Qué hijo de puta! ¡No, otra, la hora a volar! ¡Qué asco de puta! Bueno, y encima si me salgo. Si me salgo del caminito. Y si voy para acá. Ya, no hay nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, pa' acá! ¡Eh, pa' abajo! Por aquí abajo, cristalito. Pues creo que voy a tirar. Si salen... muchos... ¡Hombre! Que si salen muchos. Hay muchos agua así. ¡Ah, cristales! Tendría que haberlo tirado aquí. ¡Joder! ¡Qué suerte! Una rellena entero. Esta nave va directa a la mina de Trogdo. Desde luego, Víctor no pierde el tiempo. Interesante. Estaremos en territorio de Gundahar en unos minutos. ¿La fábrica está cerca? No. Estaremos bastante lejos. A menos que haga... Esto. ¿Piensas ir a rescatar a Charlotte? Si no conseguimos la llave, pueden pasar cosas terribles. Sí, claro. La llave y luego Charlotte. Pero démonos prisa, ¿vale? Te sigo, doctor. Empieza con la minga el doctor este. ¡Uy! Es la forma de empezar, ¿no? Aquí, pim, pam. Sí. Ahora es cuando... Ya se viene. ¡Uy! Sí, sí, sí. ¡Aaah! ¡Que no los veo! Claro, es que no los veo. Eso se va a romper. ¡Pues para arriba! ¡Pues para arriba! Sí, porque... Estaba viendo que me iban a... A fostear. Me iban a fostear ahí. Pero bien. Ahora no tengo cristales. Ya hemos recorrido casi toda esta nave. La llave no puede estar muy lejos. ¡Y ahí está! Y también está Víctor. ¿Por qué todos los malos... Se quedan ahí esperando? Vamos a por Víctor, cabrón de mierda. No, no, no. No te subas. No te subas al robot. No te... ¡Hijo de puta! ¡Y tú deja de dispararme! ¡Coño! Da igual. Ahora se rompe... Ahí va. He hecho la 314 Y ahí sale otro robot Estos lanzan su Su pene Y este me va Ah, pues no, me va a joder Pero tengo un pedo de vida Y otro Ya tengo 4 Ya solo me quedan 11 Y vida llevo pues eso Como me toque repetir todo esto Y ahora por aquí no entro Oh no, darme cristales Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, no Estoy super jodido Ahora si que estoy jodido Jodido Estoy con un pedo de vida O sea Ya no Hostias, ahora estoy a tope otra vez Y soy más gordo Estoy a tope y soy más grande Es una trampa Pues claro que lo es Catrina Ha muerto por culpa de vuestra patética intromisión Y ahora es vuestro Ah, no, va a tirar a tomar Aún hay tiempo, Victor Podemos parar esto antes de que escape a nuestro control No tiene por qué morir nadie más Ya basta Todos moriremos algún día Si Catrina hubiera perecido en la consecución de nuestro sueño Habría sido algo hermoso Pero murió ¡Para nada! Como nosotros ahora Adiós, doctor No Cielo y obitadores Sí, pero Nack se va a dar el ostión ¡Para nada! ¡Para nada! Si, venga El abuelo ¿Queda por aquí alguna nave que esté intacta? ¿Algo como esto? Fue mi último proyecto para Gundahar Antes de saber la verdad sobre lo que tramaba Pero es estupenda Y está armada, lo cual nos vendrá muy bien Pero hay un gran problema No hay reliquias para alimentar el motor Los Goblins saquearon todo al irse Eso tal vez no sea un problema ¿Te importa? ¿Qué pasa? No, la va a liar. Desintegrao. ¡Claro! El muy idiota lo ha hecho. ¡Hustias, qué gordos! ¡Vaya mierda! 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 Ya sabéis, si os ha gustado darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!